Y te pedimos una reflexión Everardo, Everardo Moreno, gusto en saludarte siempre Everardo y te la pedimos sabedores de que tú has tenido una relación muy cercana con el expresidente Echeverría hasta hace no mucho lo visitabas todos los domingos una reflexión del personaje hoy que está cumpliendo 100 años, Luis Echeverría Everardo ¿Cómo no? Ciro, con muchísimo gusto, buenos días a ti, a colaboradores y a todo el auditorio Sí, por verdad que Echeverría fue un gran presidente no podemos desconocer distintas creaciones durante su administración de una gran importancia y que hasta el momento, hasta en nuestros días siguen reportando importantes beneficios a la población Tenemos a Luzonavir, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Universidad Autónoma Metropolitana las obras que se crearon desde el punto de vista carretero que duplicaron el número de kilómetros de todo lo que se había hecho antes la incorporación de muchos jóvenes en la administración pública y respecto de los ataques constantes que se hacen a propósito del 2 de octubre y el 10 de junio, creo que debemos de ser muy puntuales de dos cosas La primera, el 2 de octubre era presidente de la República, el licenciado Díaz Ordaz que obviamente el poder, la fuerza y la manera de gobernar del licenciado Díaz Ordaz de ninguna manera pueden dejar duda de que las decisiones muy tristes yo era estudiante entonces, de ese 2 de octubre del 68 fueron del licenciado Díaz Ordaz No debemos de desconocer tampoco como el propio licenciado Díaz Ordaz en su informe de gobierno de 1969 declaró que él era el único responsable de los hechos acaecidos el año anterior Respecto del 10 de junio, amigo, por encima de las muy respetables opiniones que puedan darse, tenemos la resolución que dio la misma Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del señor Vicente Fox que era un presidente de la oposición, que creó una fiscalía para investigar esos hechos que se llevó mucho tiempo y se gastaron muchos millones de pesos en las investigaciones y se concluyó que no había responsabilidad para Luis Echeverría Entonces, las voces que lo atacan no tienen el fundamento jurídico ni el fundamento real que se debe de tener La reflexión que yo hago a propósito de ese gobierno de 70 al 76 fue que fue un buen gobierno un gobierno que marcó por encima de las críticas que se puedan hacer que marcó un nuevo panorama en la política nacional y que hasta el momento, hasta nuestros días tenemos los beneficios de esa administración El único expresidente sujeto a juicio penal, recuerda hoy, Excélsior Así es, el único expresidente y precisamente lo hizo el presidente Vicente Fox que fue la primera vez que perdió el Partido Revolucionario Institucional desde su fundación con el advenimiento a la presidencia del Partido ASEAN Nacional y de Vicente Fox se hizo una investigación y de la investigación él fue exonerado La demanda, la denuncia, perdón que se presentó por parte del entonces Consejo Nacional de Huelga el 3 de octubre de 1969 fue precisa de 1999-98 fue precisamente para investigar esos hechos y del resultado de esos hechos se determinó que no había responsabilidad penal para Luis Echeverry ¿Y cómo está él, Everardo? Está perfectamente bien con una lucidez que ya quisiéramos que tuvieran algunos servidores públicos tuve oportunidad de saludarlo está en Cuernavaca en este momento desde que comenzó esta epidemia se fue a Cuernavaca está perfectamente bien con una gran lucidez que el único problema que tiene es de alguna locomoción de moverse con facilidad porque jugando tenis sufrió una factura pero fuera de eso se encuentra perfectamente bien de salud Bueno, nos quedamos con la fotografía que hoy recupera muy bien la jornada en primera plana de abril hace nueve meses cuando el presidente regresó a Ciudad Universitaria para recibir la segunda dosis dice aquí de la vacuna contra el COVID Así es No volvimos El año pasado El año pasado estuvo ahí pues para aplicarse como cualquier ciudadano con la mayor sencillez para someterse a las filas y recibir la aplicación de la vacuna Y quizá nadie lo reconoció o si lo reconocieron nadie lo molestó Absolutamente lo reconocieron algunas personas y fue objeto del saludo respetuoso del saludo atento del saludo provial para él que como decía por sus problemas de locomoción llegó en silla de juez No es fácil hablar bien de Luis Echeverría en México Everardo ¿Cómo lo haces tú? No lo es y quiero decirte que como profesor que soy que tengo el honor de ser de la facultad de Derecho cuando en mi clase por alguna razón yo doy procesal penal y tengo que hablar pues de hechos penales cuando de alguna manera se toca este tema sí siento que existe una animadversión de entrada en contra de Luis Echeverría pero que es una animadversión estoy seguro y convencido de eso totalmente injusta Bueno pues ojalá sigamos con este y otros temas tengo entendido que nos vamos a ver en la semana por aquí por el estudio acabas de publicar un libro que ya tuve oportunidad de leer que es una revisión de distintos momentos públicos que han tenido que ver con tu carrera con tu desempeño como académico y como servidor como servidor público como político ojalá nos veamos en la semana y le damos otra vuelta al tema Echeverría de Everardo Con muchísimo gusto se ha dado como siempre un privilegio estar con un comentarista del tamaño y de la trascendencia que es Ciro Gómez Leiva Hombre bueno gracias gracias Everardo que como están las cosas en la facultad de derecho clases presenciales clases a distancia en este momento no estamos en clases en este momento Ah claro perdón cierto hasta finales de enero regresa Exactamente así Sí perdón el director de la facultad el maestro el doctor Raúl ha determinado que los profesores que quieran la clase presencial podrán hacerlo y los que no lo podrán hacer por línea va a ser un sistema híbrido en donde en donde serán los alumnos y los profesores los que determinen cómo van a hacer las clases Gracias Everardo buen día Muy buenos días mucho gusto hasta luego Buen día Everardo ayer publicó precisamente un texto también y destacaba Sí en el Universal su texto de los domingos el texto de los domingos donde también hay otro texto también universal que habla otra persona también muy cercana a Luis Echeverría Álvarez de esta carta de deberes y derechos económicos de los estados entre las cosas que más se destacan en materia de reconocimiento en el exterior en Naciones Unidas pues muchísimos muchísimos textos que se han publicado sobre esto y como bien dices no es difícil no es fácil mejor dicho hablar en favor de Luis Echeverría Álvarez porque hay textos durísimos que si el dictador que si el genocida que si en fin pues Muy válidas las reflexiones Sí por supuesto bien recuperadas en la jornada la de Fritz Glockner le mandamos un saludo a Fritz Glockner le mataron a su padre a Fritz Glockner en los años de la guerra fría en fin hay buenos trabajos hoy en la prensa Lea dice Luis Echeverría Álvarez un genocida y sigue libre solo por un amparo de Hernández Gamundi otros textos también Félix Hernández Gamundi Félix Hernández Gamundi otro texto por ejemplo en El País que se publica hoy de Pablo Ferri el gran represor cumple 100 años pues sí y con una serie de recuperaciones de las fotografías de lo que fue su periodo de gobierno muchas de ellas en blanco y negro muchas fotografías en blanco y negro en blanco y negro Gracias.